¡Suscríbete al canal! La cubana se le fue con todo a la media hermana de Thalía, pues se mostró muy molesta por los ataques de Zapata hacia Aparicio, por lo que sin pelos en la lengua niurca le mandó este fuerte mensaje. Está llamando la atención porque la señorita, famosa, Yalicha, nominada excita y ella no, ella de reparto y además olvidada, mencionó sobre Laura Zapata la vedette de origen cubano. Marcos también le mandó este mensaje a Yalicha Aparicio, Yalicha te quiero decir algo mi amor, quiero decirte que disfrutes, mientras más mal hablan de ti mamacita. Cabe destacar, una reportera citó la desafortunada declaración que hizo Laura Zapata sobre Yalicha, Laura Zapata dijo que la suerte de la fea, que la bruja la desea, completó niurca. A la periodista, checa el...